Bueno, nuestra ministra del deporte aquí en la ciudad de Cali, Peléodromo Alcide Nieto Patiño, tiene buena espalda, le tocó disfrutar de oro y plata con los colombianos, bienvenida a Cali y bienvenida a este campeonato. Bueno, muchas gracias, Feliz, nos tocó ver el producto de un trabajo de muchos años y de un esfuerzo que se ha venido dando en el ciclismo, que es uno de los deportes insignes para el país, y hoy con las mujeres nuevamente, como lo comentaba yo en la mañana, hoy me tocó premiar una mujer y eso es una cosa maravillosa, no porque, por supuesto, hombres y mujeres, pero sabemos que el Estado todavía tiene una deuda allí y que estamos tratando de subsanar en todos los deportes, no en unos ciertos, no en todos los deportes. Además porque vienen potencias, hay 46 países y sabemos que hay países muy adelantados en el 25, pero estos jóvenes, que son todos todavía, miren que ya han sacado muy adelante la cara del país y hoy por hoy es la mejor cara de Colombia en el exterior, el deporte, y eso se está reflejando en este mundial. Sí, total, por eso hemos hablado en el plan de desarrollo, claro, como los embajadores del país, nuestros atletas como embajadores son importantes y son fundamentales hoy para que este esfuerzo, lo que finalmente el deporte muestra es identidad, esfuerzo, muchísimo tesón para sacar adelante todo un proceso de preparación de corte lo que se da y de alguna manera toda esta inversión que se hace en tiempo, en espacio, en dinero, pues se vea muy bien en estos logros que tenemos hoy. ¿Y después del mundial queda este escenario holístico para Juegos Nacionales? Oh, sí, por eso precisamente esta mañana lo decía la gobernadora muy claramente, este es el escenario para Juegos Nacionales, es uno de los privilegiados únicos que hacen el país y sabemos que los velódromos que son muy importantes para seguir trabajando por el ciclista. Siempre será bienvenida Cali, ministra muy amable. Muchas gracias, muy amable por esa siempre tan anhelada y querida Cali que es tan linda. Muy bien, la ministra del deporte, Juliana Rodríguez, en los logros para contar. ¡Suscríbete al canal!